El Príncipe Jacobo Puse a cantar pa' ponerte a bailar Y articula palabras, no es momento pa' callar La situación exige revolución Y hemos estado en un bajo presión Fue el dejar de quejarte pa' revelarte Cuando el dejar de señalarme pa' no verte Aún estoy esperando a que me des la mano Depende de nosotros salir de este agujero Entera, pues no quiero más veneno Me quiero un corazón de gelatina, uno de acero Resurgí del fuego, emprendí mi vuelo sin deseos Comienza este juego con el marcador acero Cada competición comienza por uno mismo Cuando empiezas realmente a conocerte a ti mismo Confianza, fuerza y fe en contra del pesimismo Agobando las llamas sobre el vampirismo Ya, ya, muros sobre el egoísmo Bajarán carros de fuego quemando el fascismo Es cuestión del tiempo que caiga al materialismo Sé que fiel y nunca dejes de querer en ti mismo Te venden competición En forma de pastillas te dan la solución En ti está la revolución En tus cuatro paredes se halla tu prisión En la acción está la liberación Sé que vives en constante persecución Costión que no resuelve ni dinero, ni bandera, ni nación No es lo que debas que yo haré lo que debo hacer Semilla de plantas, semilla que florece Bienvenido será lo que tengas por ofrecer Cada cual obtiene justo lo que se merece Hablo de mí, para mí Y hasta de tus planes que me tengan que obedecer No hay bienes materiales al cual tenga que proteger No ha nacido ser al que me tenga que someter El sistema te vende depresión Y toda la solución en forma de pastillas ¡Oh, atarás cladea! ¡Aguálo de mí, aguálo de mí! Caballero con latas Hoy busco otras formas de lucha Un pozo de una nube Y cuando quieras verme, sube No pasa nada, las heridas sanan Es para que si no me matas sobre mi resbalará Pues yo voy más allá Este aire seco que me quema el respirar Cada competición comienza por uno mismo Cuando empiezas realmente a conocerte a ti mismo Confianza, fuerza y fe en contra del pesimismo Agobando la llama sobre el vampirismo Y allá, muros sobre el egoísmo Bajarán carros de fuego quemando el fascismo Es cuestión del tiempo que caiga al materialismo Sente fiel y nunca dejes de creer en ti mismo Te renden competición En forma de pastillas te dan la solución En ti está la revolución En tus cuatro paredes se halla tu prisión Con el acción está la liberación Sé que vives en constante persecución Cuestión que no resuelve ni dinero Pero ni bandera ni nación Liberación es la respuesta Únete al todo Porque el todo está en ti Y tú estás en el todo Escucha a mis hermanos y hermanas Llama Fibon División Llama Fibon Competición Y no es la solución Sí, sí, sí No es la solución No es la solución Fibon División Pero ni cambiar Niña